Grupo Cero Televisión Estamos grabando porque no nos podemos perder ni una palabra de este programa de hoy, el número 224, dedicado al poeta. José Ángel Valente, poeta gallego. Tienes que coger el micrófono. Muy bien. Vamos a ver a José Ángel Valente, poeta gallego, dos veces Premio Nacional de Literatura, Premio Príncipe de Asturias, traductor, escritor de prosa también, de poesía. Tiene muchísima obra publicada. Bueno, ¿empezamos? Empiezo la lectura de la biografía. Criado en el seno de una familia numerosa, católica y conservadora, pasó su infancia y su adolescencia en su ciudad natal, Orense, donde nace en 1929. Dice que llega al uso de la razón durante la guerra civil. Ahí era un niño, ¿no? Apareciendo esta condición de niño de la guerra, que está reflejada a menudo en su obra literaria. Su padre, hombre de profundas convicciones cristianas, tuvo problemas durante la contienda con las autoridades de su propio bando, por negarse con actitud ejemplar a participar en la represión de retaguardia. Particular importancia en el cuidado y la formación del niño valente tuvo su madrina, Lucila, la siempre madre, como la llama el poeta, a la que desde que falleció dedicaría numerosos poemas. Tras iniciar en la adolescencia su andadura poeta en su orense natal, e incluso cultivar el gallego en su juventud universitaria compostelana, continuó su itinerario académico y literario en Madrid. Allí se casa en 1953 con Emilia Palomo, compañera en la Facultad de Filosofía y Letras, con la que habría de tener cuatro hijos. Lucila, que nace en Ceuta, donde su padre realizaba la milicia universitaria, Antonio, que nace en Oxford, Ginebra, Patricia, que nace en Ginebra, apadrinada por Vicente Alexandre, y María, que nació en Ginebra y falleció al poco de nacer. Desde Madrid colabora en numerosos medios y ejerce durante dos años como secretario de la revista Índice, donde publicará numerosos poemas, ensayos, reseñas y crónicas. Su revelación como poeta tuvo lugar con el libro A modo de esperanza, de 1955, libro de poemas, del que dicen que era un libro de intensa sobriedad y rotunda precisión. Harto del pobre y opresivo panorama de la España franquista, Valente se instala en 1955 en la Universidad de Oxford, donde entabló amistad con el exiliado Alberto Jiménez Fraud, por una letra a Freud. Leyó a Freud bastante, se nota en la escritura que hay una lectura psicoanalítica. Desde 1958 ejerció como funcionario de la ONU en Ginebra y en este tránsito nació Poemas a Lázaro, en 1960, con composiciones netamente metapoéticas, dicen, pero también con un carácter eminentemente histórico, político y social. Radicado ya en Ginebra, conoció directamente el mundo del exilio y, aunque colaboró con algunas personas ahí en el exilio, le pareció un círculo un poco anquilosado, del que solo valoró a intelectuales como Alberto Jiménez Fraud, que ya hemos nombrado, el novelista Max Aup y la filósofa María Zambrano, con quien mantuvo una estrecha amistad y una colaboración durante un largo periodo de tiempo. Trabajando en Ginebra, Valente fijó durante un tiempo su residencia familiar en Colongues-Sous-Salevé, localidad ubicada en la Alta Saboya francesa. En Ginebra conocerá en los años 70 a la que habría de ser su segunda esposa, Coral, con quien se casa en París en 1984. En el primer lustro de los 60, perdón, a los 65 años, escribió La memoria y los signos, es un libro de 1966. Pero buena parte de sus poemas, de los poemas de este libro, ya habían sido adelantados en una antología que se había publicado de su obra, que se llamaba Sobre el lugar del canto, en el 63, tres años antes. La intención del poeta es, en este libro, la denuncia de lo falso, la revelación de lo oculto, por lo que en estos versos predomina lo histórico, lo social, lo político, sirviendo la contienda civil española como telón de fondo para muchos poemas. En los años 60 publicará todavía dos libros de configuración monográfica. Uno se llama Siete representaciones, de 1967, que articula en torno a los siete pecados capitales, utilizando en él un lenguaje irónico y dicen un tono ligeramente violento. Y otro libro que se llamó Breves son, de 1968, como veis es un poeta muy prolífico, que contiene poemas de pequeña extensión en sintonía con la canción tradicional. Vamos a empezar, si queréis, la primera ronda de lectura. Murió, ¿no, Valente? Sí, sí, en el año 2000 murió. Consiento, debo morir, y sin embargo, nada muere, porque nada tiene fe suficiente para poder morir. No muere el día, pasa, ni una rosa se apaga. Resbala el sol, no muere. Solo yo que he tocado el sol, la rosa, el día, y he creído, soy capaz de morir. Del libro A modo de esperanza, 1953-54. Muy bien, muy bien. Un humano que habla es mortal, ¿no? Del crimen. Hoy he amanecido como siempre, pero con un cuchillo en el pecho. Ignoro quién ha sido y también los posibles móviles del delito. Estoy aquí, tendido, y pesa vertical el frío. He sido asesinado. Descarto la posibilidad del suicidio. La noticia se divulga con relativo sigilo. El doctor estuvo brillante, pero el interrogatorio ha sido confuso. El hecho carece de testigos. Llamada de portera. Dijo que el muerto no tenía antecedentes políticos. Es una obsesión que la persigue desde la muerte del marido. Por mi parte, no tengo nada que declarar. Se busca al asesino. No hay pruebas contra nadie. Nadie ha consumado el homicidio. Todo esto es del libro A modo de esperanza, 1953-1954. Como la muerte Ha muerto un hombre, así, mientras hablamos, sentados frente a frente, ajenos a morir, aún consabiéndolo. Ha muerto porque sí, porque se muere casi sin transición y sin que medie ni una sola palabra. Un accidente sordido es bastante. Ha muerto un hombre. Cayó con su bagaje de graves opiniones, su amargo amor y su acontecimiento. Su acometimiento. Cayó de poca altura. Con una muerte de muy pocos metros, bastó para que fuese su caída insondable. Mientras tú merecías algo, mientras nada pasaba en realidad, un accidente. Había estrechado su mano alguna vez. Como lo vi, no era más que respiración y no pasó del alba. Tímidamente digo, lo siento. Está enlutada la madre. Hay otra gente. Algo para beber. ¡Qué golpe más horrible! ¡Mi hijo! ¡Él! Las sillas enfundadas. Fotografías. Tengo sed. En la fila quinta, el nicho. No había más abajo. El círculo ha aumentado. La madre en pie. Se habla de la muerte con naturalidad. Palabras de consuelo inútil. Es cruel. Hablo contigo. A medio amor. A medio amor, la muerte. A media respiración, la muerte. Un hombre puede caer de pronto. Porque sí. Con sus cuatro preguntas. Sobre todo a medio formular. Sin previo acuerdo. Un hombre ha muerto. Pero dime que soy verdad. Que estoy en pie. Que es cierto el aire. Que no puedo morir. A modo de esperanza del mismo libro. Odio y amo. Aquí, herido de muerte estoy. Aquí, goteo espesor animal y mudo llanto. Aquí, compruebo la resistencia ciega de un latido a la fría posibilidad del puñal. Aquí, pronuncio la palabra que nunca moverá una montaña. Aquí, levanto inútiles barreras que derriba la muerte. Aquí, libro batallas contra el viento. Incluso contra un ángel. A un cogeo hacia el lado de Dios. Aquí, y cada día, y cada hora, y cada segundo, me he negado a morir. Aquí, odio la vida, sin embargo. Odio cuanto levante al aire una frente o un pétalo. Cuanto he besado, cuanto he querido besar y ha sido materia. ¡Oh, voz de mi deseo! Odio y amo. Amo con demasiado amor. Del libro A modo de esperanza, 1953-1954. Primer poema. No deseo proclamar así mi dolor. Estoy alegre o triste. ¿Y qué importa? ¿A quién ayudaré? ¿Qué salvación podré engendrar con un lamento? Y, sin embargo, cuento mi historia. Recaigo sobre mí, culpable de las mismas palabras que combato. Paso a paso me adentro. Preciosamente me examino. Uno a uno lamento mis cuidados. ¿Para quién? ¿Qué pecho triste consolaré? ¿Qué ídolo caerá? ¿Qué átomo del mundo moveré con justicia? Remotamente quejumbroso, remotamente aquejado de fútiles pesares. Poeta en el más veneroso sentido. Poeta con palabra terminado en un cero. Odiosamente inútil. Cuento los caedizos latidos de mi corazón. ¿Y qué importa? ¿Qué sed o qué agobiante vacío llenaré de un vacío más fiero? Poeta, oh no, sujeto de una vieja inmundicia. Mi historia debe ser olvidada, mezclada en la suma total que la hará verdadera. Para vivir así, para ser anónimamente reavivada y cambiada, para que el canto al fin, libre de la quejada mano, sea solo poder. Poder, poder que brote puro, como un gallo en la noche, como en la noche súbito. Un gallo rompe a ciegas el escuadrón compacto de las sombras. Del libro Poemas a Lázaro, 1955-1960. Historia sin comienzo, ni fin. Sin comienzo, ni fin. Podías estar muerta. A la oscura pasión sucedió el alba. A los menudos dientes, la tranquila respiración del sueño. Podías estar muerta. Estabas, sin embargo, latiendo acompasada. Y podías estar a cien mil leguas bajo la tierra. Durante la noche te comprendí. Eras todo rencor y amor y uñas y cabellos llamándome. Te has ido iluminando suavemente azul bajo mis ojos. Y ya no sé quién eres, cómo te he conocido, ni cuándo, ni por qué yo te he llamado. Algo he tenido de ti. ¿Qué has ido? Dime. Ahora estás tendida bajo mi pensamiento. No puedes defenderte. No puedes defenderme. Has sido el cuerpo del amor. No sé nada de ti. Podías estar muerta. Podías ser el cadáver de alguien. Una mujer cualquiera que encontré en una plaza para empezar por algo. Repíteme tu historia. Oye, no tienes nombre. El día ha comenzado. Un pensamiento es más cruel cien veces que la muerte. Del libro A modo de esperanza, 1953-54. El temblor. La lluvia, como una lengua de prensiles musgos, parece recorrerme, buscarme la cerviz, bajar, lamer el eje vertical, contar el número de vértebras que me separan de tu cuerpo ausente. Busco ahora despacio, con mi lengua, la demorada huella de tu lengua, hundida en mis salivas. Bebo. Te bebo en las mansiones líquidas del paladar y en la humedad radiante de tus ingles, mientras tu propia lengua me recorre y baja, retráctil y prensil, como la lengua oscura de la lluvia. La raíz del temblor llena tu boca, tiembla, se vierte en ti y canta germinal en tu garganta. El amanecer es tu cuerpo y todo lo demás todavía permanece en la sombra. Tus lentas oleadas fuerzan la delgada membrana del despertar. Anuncias que no le día, sino la quieta duración del latido en la sombra matriz. Te anuncias, proseguida y continua, como la duración, durar, como la noche dura, como la noche en solo sumergido cuerpo de tu visible luz. Del libro Mandoria. Seguimos un poco con la biografía. A finales de los años 60, Valente escribió dos obras que se publicarán en 1970. Presentación y memorial para un monumento y El inocente. Libros ambos instalados en el exilio, en su sentido más profundo y radical. Aparte de que el segundo fue publicado en México. En breve opúsculo, presentación y memorial para un monumento, es una crítica demoledora de toda represión, independientemente de la ideología que la practique. Y el libro El inocente supone el regreso a la pureza de la inocencia después del viaje infernal por el tiempo de la historia. En 1972 y ampliado en 1980 y en 1999, publica con el título de Punto Cero una reunión depurada de todas sus obras anteriores, incluyendo además el poemario inédito 37 fragmentos, que no se publicaría en edición individual hasta 1979 y que tiene como elemento unificador la concepción fragmentaria de la obra poética, pues ésta no puede ser más que un resto o girón del absoluto al que se aproxima. La técnica del fragmento reaparece en el libro Interior con figuras de 1976 y Material memoria de 1979. Libros heterogéneos, pero conectados entre sí y llenos de resonancia con su obra anterior, acaso en sintonía también con su estima por el aforismo filosófico contemporáneo. Generó éste que el propio Valente cultivó y reunió en un libro de aforismos que se llama Notas de un simulador, en 1997. En 1980, al disertar en Ginebra sobre las cántigas galaico-portuguesas de Alfonso X el Sabio, Valente se reencontró con la lengua originaria del gallego, producto de lo cual será el poemario Sete cantigas de Alén. de 1981, luego ampliado en Cántigas de Alén, 1989, y que, complementado con otros escritos en prosa de motivación galaica o gallega, compuso el corpus de su última edición, publicada en 1996. Después era un investigador y un estudioso y el descubrimiento de la cábala judía provocó toda una revisión filosófica y creativa en Valente, cuyo resultado más significativo fue el libro de extraordinario hermetismo simbólico Tres lecciones de tinieblas, se llama el libro, de 1980. Pero al ya demostrado interés por las místicas cristianas y judías, Valente sumó también una gran atención a las islámicas y a otras tradiciones orientales, todo lo cual se manifiesta en los ensayos de La piedra y el centro y variaciones sobre el pájaro y la red. Además, en los años 90 intervino en numerosas ocasiones sobre temas juanistas de San Juan de la Cruz, juanistas se refiere a eso. Prologó Cántico espiritual y poesías, manuscrito de Jaén, y editó con José Lara Garrido las actas tituladas Hermenéutica y mística en San Juan de la Cruz. A partir de 1982, Valente ejerció en París como funcionario de la UNESCO, y en 1985, con influencia de su amigo Juan Goiti Solo, estableció su residencia en Almería, compaginándola con residencias temporales en Ginebra y en París, que mantendría hasta el final de su vida. Su aproximación a la mística sufí no fue ajena a su retiro en Almería. Él escribe que Almería fue el principal foco del sufismo esotérico de Al-Ándalus y la metrópoli espiritual de todos los sufíes españoles. Almería. ¿Cómo? Almería. Sí, Almería. Dice que al decir de un especialista en la cultura árabe, del arabista Asim Palacios, estas frases que hemos leído son de ese autor. De hecho, Valente se instaló en una casa tradicional almeriense con vistas a la Alcazaba y desde ella describía en el ensayo perspectivas de la ciudad celeste, su casa y su entorno hispano-árabe, así como el legado cultural y espiritual del pasado islámico de la ciudad. En una entrevista, que este texto que estamos leyendo son fragmentos de Claudio Rodríguez, el autor de una entrevista a Valente. Le hace en los años 90 una entrevista al poeta, a Valente, y le pregunta cuáles eran para él los lugares más emblemáticos de Almería sobre los que escribió u opinó en diversas ocasiones. Decía, mi casa, la Alcazaba, el desierto de Tabernas, el Cabo de Gata, la Isleta del Moro, que es un sitio donde yo iba mucho, que es muy bonito, pero que lo están estropeando. Como todo el paisaje almeriense, porque están construyendo indebidamente. Esto último refleja también su insobornable carácter cívico ante la sociedad almeriense, que no dudó en criticar de forma constructiva del mismo modo que lo hizo con su tierra natal o con sus otros lugares de residencia. Además, en Almería hizo muy buenos amigos y colaboró con una peña flamenca, Los Tarantos, y con los fotógrafos Jean Chevalier, con quien realizó los libros Calas, de 1989, y Campo, de 1995. Y con Manuel Falces, con quien compartió Las ínsulas extrañas, Lugares andaluces de San Juan de la Cruz, Cabo de Gata, La memoria y la luz, y el póstumo, para siempre, La sombra, que se publica en el 2001, después de la muerte del poeta. En sintonía con su vinculación al sur, publicó Obras deslumbrantes por la fuerza de su luz, Mandorla, en 1982, y El fulgor, en 1984. Libros sobre la trascendencia a través del cuerpo, o sobre la materia a través de una mística materialista que alcanza su plenitud en la unión erótica. Toda su obra poética, escrita desde 1979, se compiló bajo el título Material Memoria, en 1992, y fue actualizada en el 95 y en el 99, incluyendo la primera Al dios del lugar, en 1989, y las dos últimas ediciones, No amanece el cantor, del 92, libros seguidos de Opúsculo, y luego de Nadie, en 1994 y 1996, respectivamente. Incluido a su vez el libro póstumo Fragmentos de un libro futuro, que se publicó en el 2000, y representan la escritura última del poeta. Al dios del lugar, entra de lleno en el ditirambo sacro, y mantiene la química erótico-mística. En No amanece el cantor, insiste en la absoluta desposesión, inspirándose en buena medida en la dura experiencia del dolor. Finalmente, Fragmentos de un libro futuro, concebido como un abierto itinerario lírico, identificable con el último itinerario vital, con los últimos tiempos de vida del poeta. Resultó ser una especie de estremecedor diario, en marcha, hasta la inevitable doble extinción, biográfica y poética. Bueno, eso de poética sigue vivo en los poemas, ¿no? Bueno, vamos a leer la segunda ronda, por favor. Cuando el amor, cuando el amor es gesto del amor y queda vacío un signo solo, cuando está el leño en el hogar, mas no la llama viva. Cuando es el rito más que el hombre, cuando acaso empezamos a repetir palabras que no pueden conjurar lo perdido, cuando tú y yo estamos frente a frente y una extensión desierta nos separa, cuando la noche cae, cuando nos damos desesperadamente a la esperanza de que solo el amor abra tus labios a la luz del día. La soledad, el miedo, hay un lugar vacío, hay una estancia que no tiene salida, hay una espera ciega entre dos latidos, entre dos soleadas de vidas, hay una espera en que todos los puentes pueden haber volado. Entre el ojo y la forma hay un abismo en el que puede hundirse la mirada, entre la voluntad y el acto caben océanos de sueño, entre mi ser y mi destino un muro, la imposibilidad feroz de lo posible, y en tanta soledad un brazo armado que amaga un golpe y no lo inflige nunca, en un lugar, en una estancia, ¿dónde? ¿sitiados por quién? El alma pende de sí misma solo del miedo, del peligro, del presagio. De poemas a Lázaro Muy bueno, muy bueno. Los olvidados y la noche Cuando aparecen ante mí terribles, suavísimos rostros, sus cotornos se mezclan y adelantan una sola figura. Bajo la transparente piel de aquel amor y el agua solitaria brillan los ojos de mi madre antes de haberme concebido. ¿Soy yo quien pasa o soy vosotros? ¿Quién está detenido? ¿Quién abandona a quién? ¿Quién está inmóvil o quién es arrastrado? Madre, después de tanto hilarme a tu pupila, después de haber edificado un reino de esperanza, después de haber soñado cuánto soy, cuánto tengo, no he hablado contigo. ¿Pero podríamos hablar? ¿Hay tiempo? Dame un día. Detened un día el implacable paso, el terrible descenso vuestro mío para que pueda así escoger la palabra, el adiós, el silencio para que pueda hablaros. Mientras escribo sobre la resistencia de mi propio cuerpo, el mundo habrá pasado, habrá cerrado el ciclo, completado el retorno de su nada a su origen, y yo seré antepasado pálido de mi futuro olvido. puedo deciros que esta misma noche vuestro feroz recuerdo ha devorado mi amor, envejecido el rostro de mis hijos, mutilados los besos, reducido mi pecho a la soledad, porque nada de lo vivido puede darnos más vida. Sé que no soy, que no me pertenezco. Pasé por vuestros ojos y creí desgarrarlos, arrastrarlos conmigo, mas fue vuestra pupila la que se hizo presa de mí. Tirones de mi ser, banderas, vientos como un gemido largo en el corazón, inmóviles aún, como os dejo mi olvido, pálidos de mi sangre, conjurados en una sola acusación. Soy yo el culpable, lejos el tiempo y el lugar, la primavera cómplice y el aire de la inocencia en el jardín. La amistad es un puente roto, los besos han volado el amor hecho añicos, y a un lado y otro lado permanecemos solos, dando voces, llamándonos, gesticulando, mientras la corriente se ensancha y yace consumido el crepúsculo. Inmensa noche, solitaria noche, despojado de mí busco mi cuerpo en vano, signo en vano, mi voz. Noche, mi sueño no la puede durar. De poemas a Lázaro, 1955-1960. Tuve otra libertad, tuve otra libertad, la amé con otro nombre. Repito. Tuve otra libertad, tuve otra libertad, la amé con otro nombre. Entre el deseo y su objeto había un tiempo reducible a esperanza. Los muros eran altos para no ver, los cielos eran altos para no ver, el sueño alto para no ver, más sueño que el soñado. La semilla caía y enterraba con ella la mirada redonda para el fruto. El aire estaba lleno de poder y de pájaros, el cuenco maternal de hondo reposo, la oración de respuesta y de luz suficiente. Pero no hablo de ti, no hablo de lo que no recuerdo. Durar pudo la vida segura y repetida, ser promesa de un Dios y todo pudo ser pasto oscuro de otro Dios, de otro sueño. Del libro Poemas a Lázaro El círculo Estaba la mujer con sus dos senos, su única cabeza giratoria, la longitud de su sonrisa, el aire de estar y de alejarse sabiamente fingido. Estaba rodeada de sí misma, de admiración opaca y compartida bajo la oscura luz de las miradas. La complacencia del estar en chía, de estólida ternura, los objetos cercanos. Estaba en pie, sumándose a su cuerpo. Las palabras sonaban conllevando sentidos superfluos y crasos. giraba a la mujer, rebasaba su órbita como un pronunciamiento de todo lo que es bello, vacío, ritual, sonoro, triste. Estabas desleída en la dulzura. Estabas desleída en la dulzura de los secretos jugos de tu cuerpo y te llevaba el agua como a una larga cabellera verde engendrada en los limas obstinados del fondo. Era tu forma de desahicimiento, brotar, fluir, abandonarse. Bajaba el aire hasta los límites perfectos de tu piel, blancura. Y ya oblicuo el poniente la encendía para nacer de ti aquella tarde. ¿De qué lugar? ¿Qué tiempo? ¿Qué memoria? Del libro Orillas del Sar. Son los ríos No te detengas. Sigue. No vuelvas la mirada. No podemos volvernos. Todo lo que he muerto me alcanzará ahora. Como el agua primera del descenso de un río me sigue cuanto he sido arrancando a mi paso cuanto he desgajado cuanto he ido muriendo. No vuelvas la mirada. No te detengas. Baja en la oscura corriente mi cadáver de niño un rostro entre la sombra el silencio el caído silencio de aquel amor aquella rota imagen del sueño. No podemos volvernos. Ellos siguen mi curso seguros con su opaca tenacidad de muertos pero tú ven conmigo nunca vuelvas los ojos. Saltemos ciegamente hacia más y hacia más cauce hasta que el tiempo aquiete sus pasos en la noche y cuánto nos seguía al cabo nos alcance y cuánto nos seguía al cabo nos alcance de poema Salázaro. La mujer estaba desnuda La mujer estaba desnuda Llegó un hombre descendió a su sexo Desde allí la llamaba a voces cóncavas a empozados lamentos Pero ella no podía bajar y asomada a los bordes sollozaba Después la voz más tenue cada día ya se iba perdiendo en remotos vellones La mujer sollozaba Tendió grandes pañuelos en las lámparas rotas Vino la noche y la mujer abrió de par en par sus inexhaustas puertas Además de tener toda la obra extensísima obra poética a la que hemos hecho referencia también era un prosista Los textos se valoraron mucho por su perfección borgeana les decían y además eran muy temidos por los poderes totalitarios que fustiga su prosa Es cultivador de la más rigurosa y demoledora prosa narrativa Su primera obra en este género fue número 13 fue secuestrada por la censura franquista y le ocasionó un auto de procesamiento pero los cuentos que la componían fueron rescatados posteriormente y reunidos en el conjunto El fin de la edad de plata seguido del libro Nueve enunciaciones en 1995 Como ensayista y crítico literario colaboró muy asiduamente en la prensa cultural diaria a veces de modo polémico pero siempre valiente y esclarecedor Buena parte de sus primeros ensayos literarios fueron reunidos en Palabras de la tribu en 1973 mientras que muchos otros relacionados con la mística están incluidos en Variaciones sobre el pájaro y la red precedido de la piedra y el centro en 1991 También postumamente apareció una compilación de sus artículos sobre arte y estética con el título de Elogio del calígrafo en el 2002 y sobre artículos sobre literatura y cultura en la experiencia bisal en el 2004 Es necesario no olvidar tampoco su importante labor como traductor de diversas lenguas al castellano como evidencia en sus versiones desde el inglés de Don de Keats de Hopkins o de Dylan Thomas o de Dylan Thomas perdón desde el alemán de Celan desde el italiano de Montale desde el francés de Aragón Peret Japs y Camí y desde el griego del evangélico Cata una bestia Cata y Anamén y de Cavafis así como su traducción de Holderlin desde el alemán al gallego reunidas todas las poéticas en el libro cuaderno de versiones 2002 francés italiano alemán inglés griego y gallego en cuanto a su relación con la más fructífera avanzada artística europea puede recordarse que fue autor de libros de arte en colaboración con pintores y con grabadores como Antonio Tapies Antonio Saura Paul Reveyrol Jürgen Pantenheimer Eduardo Chillida y aún después de su muerte incluyeron textos suyos nuevos libros de artistas como el orientalista Cima del Canto de su esposa Coral y todo ello dio origen a una exposición en Santiago de Compostela sobre sus relaciones con el arte recogida en el catálogo A palabra ea sua sombra la palabra y su sombra en gallego José Ángel Valente o poeta e as artes un poeta de las artes en el 2003 por supuesto sus múltiples aportaciones a la cultura contemporánea no pasaron desapercibidas a la hora de ciertos reconocimientos tantos y tan importantes que no podemos enumerarlos todos pero fue en 1954 recibe el premio Adonais recibió dos veces el premio de la crítica el premio de la Fundación Pablo Iglesias el premio Príncipe de Asturias de las Letras dos veces el premio nacional de poesía el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana y su poesía fue traducida y reconocida mundialmente en los más exigentes medios intelectuales su obra su obra mereció la atención de importantes estudiosos y escritores relacionados con significativos ámbitos en Europa África y América bueno hay muchísima bibliografía en torno a su obra y al final de su vida también participó en la elaboración de Las ínsulas extrañas una antología de la poesía en lengua española desde 1950 al año 2000 que se publicó después de su muerte en el 2002 poco antes de morir en Ginebra fue investido en 1999 doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela de la que había sido alumno y a la que legó su archivo y biblioteca personal para cuya custodia y estudio se creó la cátedra José Ángel Valente de poesía y estética todavía en vida del autor de este modo la Galicia en la que nació y la Almería en la que decidió finalmente establecerse son el alfa y el omega de una espiral biblioliteraria que ya jamás tendrá fin bioliteraria perdón que ya jamás tendrá fin muy bien pues leemos ya la tercera ronda y vamos concluyendo este poeta que bueno yo la verdad que casi todos los poemas los he transcrito de los libros de los libros punto cero la antología uno y dos de su obra porque hay muy pocos poemas en internet de este poeta que es un poeta sí ya sabes lo que hacen con los poetas bueno lo publicaron en las dos mil y una noche ¿no? sí no no lo sé tenemos que verlo tenemos que verlo de tontos tenebrosos ¿habéis visto nada más tenebroso que un tonto? un tonto tiene vastas concavidades donde solo hay noche y arañas lentas arañas y tristes y el tonto viene a tumbos de pajiza desgracia a tropezones negros dándose en las paredes de sí mismo cayendo en lo más hondo encuentra cosas ¿es esto amor? es lluvia esto así es el mundo él no lo sabe anda a lo largo de un túnel sordo de poemas a Lázaro La señal porque hermoso es al fin dejar latir el corazón con ritmo entero hasta quebrar la máscara del odio hermoso si de pronto sin saberlo dejarse ir caer ser arrastrado tal vez la soledad la larga espera no han sido más que fe en un solo acto de libertad de vida porque hermoso es caer tocar el fondo oscuro donde aún se debaten las imágenes y combate el deseo con el torso desnudo las olvides de lo vivido hermoso si arriba rompe el día aguardo solo la señal del canto ahora no sé ahora solo espero saber más tarde lo que he sido de la memoria y los signos 1960 1965 César Vallejo ese que queda ahí que dice ahí que ya hemos empezado a desandar el llanto a desandar los doces hacia el cero caído el niño padre de aquel hombre aquel izado a bruscos empujones de desgracia el pobre miserable que nos lanza puñado de terrible ternura y queda suavemente sollozando sentado en su ataúd el mendigo de nada o de justicia el roto el quebrantado pero nunca vencido el pueblo la promesa la palabra del libro la memoria y los signos poeta en tiempo de miseria hablaba deprisa hablaba sin oír ni ver ni hablar hablaba como el que huye emboscado de pronto entre falsos follajes de simpatía e irrealidad hablaba sin puntuación y sin silencios intercalando en cada pausa gestos de ensayada alegría para evitar acaso la furtiva pregunta la solidaridad con su pasado su desnuda verdad hablaba como queriendo borrar su vida ante un testigo incómodo para lo cual se rodeaba de secundarios seres que de sus desprecios alimentaban una grosera vanidad compraba así el silencio a duro precio la posición estable a duro precio el derecho a la vida a duro precio a duro precio el pan metal noble tal vez que el martillo batiera para causa más pura poeta en tiempo de miseria en tiempo de mentira y de infidelidad de la memoria y los signos solo el amor cuando el amor es gesto del amor y queda vacío un signo solo cuando está el leño en el hogar más no la llama viva cuando es el rito más que el hombre cuando acaso empezamos a repetir palabras que no pueden conjurar lo perdido cuando tú y yo estamos frente a frente y una extensión desierta nos separa cuando la noche cae cuando nos damos desesperadamente a la esperanza de que solo el amor abra tus labios a la luz del día con palabras distintas la poesía asesinó un cadáver decapitó al crujiente señor de los principios principales hirió de muerte al necio al fugaz señorito de ala triste escupió en su cabeza no hubo tiros si acaso sangre pálida desnutrida y dinástica o el purulento suero de los tiempos esclavos cayeron de sí mismas varias pecheras blancas en silencio se abrió el horizonte sonó el látigo improvisado y puro hubo un revuelo entre los mercaderes del profano del profanado templo ya después del tumulto llegaron retrasadas cuatro vírgenes de manifiesta ancianidad estéril mas todo estaba consumado huyó la poesía del ataúd y el cetro huyó a las manos del hombre duro instrumental naciente que a la pasión directa llama vida se alzó en su pecho paseó en sus barrios suburbanos y oscuros gustó el sabor del barro de su origen la obstinación del mineral la luz del brazo armado y vino a nuestro encuentro de la memoria y los signos la concordia se reunió en concilio el hombre con sus dientes examinó su palidez extrajo un hueso de su pecho nunca dijo jamás la violencia llegó un niño de pronto alzó su mano pidió pan rompió el hilo del discurso reventó el orador huyeron todos jamás la violencia se dijeron llovió el invierno a mares lodos hambre navegó la miseria a plena vela se organizó el socorro en procesiones de exhibición solemne hubo más muertos pero nunca jamás la violencia se fueron uno cien doscientos muchos no daba el aire propio para tantos el año mejor fue que otros peones peor pero perdón el año mejor fue que que otros peores no están los que se han ido y nadie ha hecho violento recurso la justicia el concejal el síndico el sereno el solitario el sordo el guardia urbano el profesor de humanidades todos se reunieron bajo su cadáver sonriente y pacífico y lloraron por sus hijos más bien que no por ellos exhaló el aire putrefacto pétalos de santidad y orden quedó a salvo la historia los principios el gas del alumbrado la fe pública jamás la violencia cantó el coro unánime feliz perseverante de la memoria y los signos muy bien muchas gracias ¿eh? gracias tenía el libro tenía tenía el libro aquí pero no nunca lo abrí así que genial me voy a poder hacer muchas gracias a leer y a seguir conociendo la obra de este poeta y no dejar de suscribirse a poesiamaspoesia.com esta revista gratuita que te lleva al correo cada semana y que además cada vez tiene más suscriptores y espero que tú estés entre ellos bueno hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima adiós adiós chao chao muchas gracias no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros el lema de grupo cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta lo recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva cada martes a las 10 y 4 de la noche en hora española tienes una cita con la sexualidad femenina radio encuéntranos en youtube en facebook o en spotify participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina por amor un domingo fui a votar después tuve sarampión un domingo un domingo y Gracias.